Bueno amigos, ¿cuántos de nosotros queremos ver siempre videos en su máxima calidad aquí en YouTube? Pero hay a veces que nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas o algunas cosas o hacer algunos cambios o modificaciones en su celular. Así que te voy a mostrar video por video cómo podemos hacerlo o cambiarlo para que así podamos ver los mejores videos en su alta calidad. Pero déjame decirle que no a todo mundo le puede funcionar. Eso es solamente para los que lo traten de hacer y si les funcionó, mucho mejor. Si no, pues traten también otras formas para que puedan ver esos videos en su alta definición. Así que empezamos con este. ¡Vamos! Bueno, es bien facilito. Vamos rápidamente al canal de YouTube. Y ya que estamos aquí en el canal, en nuestro canal, nos vamos a donde dice, a donde está el logotipo. Entonces ya que estás aquí, vas a ver todo esto, te vas a la parte de abajo donde dice Settings. Ya que estás en Settings, te vas a donde dice el segundo que es General. En la parte de abajo, aquí en medio, donde dice Limit Mobile Data Usage. Entonces aquí solamente, que yo ya lo tengo seleccionado, aquí le estoy diciendo a YouTube que yo solamente pueda ver videos en alta definición utilizando Wi-Fi. Entonces si yo no lo quiero, lo puedo quitar, pero yo lo quiero seleccionar porque quiero ver videos en alta definición cuando estoy utilizando Wi-Fi en mi celular. Así que trata de hacerlo eso. Tal vez tú no lo tienes seleccionado y seleccionalo para que así YouTube te pueda dar la mejor experiencia en su máxima calidad de cada video. Pero no todos los videos los vas a poder ver en 1080 o 4K. Dependiendo como el video fue subido originalmente. Si el video fue subido originalmente en 4K, pues vas a tener la opción de verlo también en 4K. Si solamente el video fue subido en 720, pues lo vas a ver en 720 que va a ser la máxima resolución que te va a dar YouTube para que puedas ver ese video. Pero es bien facilito, solamente seleccionalo y también quítalo si no lo quieres. Tú solamente decides qué es lo que tú quieres ver en tu canal y también utilizando tu celular. Ya ves que fue fácil cómo hacerlo directamente desde tu celular en tu página de YouTube. Solamente diciéndole a YouTube que veamos y que podamos transmitir esos videos en su máxima velocidad. Háganlo y déjenme saber en el comentario de aquí abajo. Nos vemos pronto. Hasta el próximo video. See you soon guys.